Casi en la recta final del mes de mayo, el Cine Club del Centro Cultural La Paz continúa con las proyecciones del homenaje a Pedro Almodóvar, reconocido director español que ha tenido una exitosa carrera en el séptimo arte. Títulos como Habla con ella, Todo sobre mi madre, La mala educación y La piel que habito se han proyectado cada jueves del mes donde el drama, la comedia y el tráiler psicológico se ha hecho presente en cada sesión de esta actividad gratuita que cada semana ofrece una opción para conocer a los mejores exponentes del arte cinematográfico. Hoy, jueves 30 de mayo, Tacones Lejanos, se proyectará en la sala de audiovisuales del Centro Cultural La Paz, una cinta de 1991 que cuenta la historia donde el marido de Rebeca fue en otros tiempos el gran amor de su vida de la madre de Vicky Páramo. Cuando este muere asesinado, madre e hija vuelven a encontrarse. El juez que lleva el caso es por la noche una drag queen que imita a Vicky. La cita es a las 6 de la tarde para conocer esta comedia de drama y dar fin al homenaje al director guionista y director de cine Pedro Almodóvar. Con un exitoso arranque, la puesta en escena Fuga en Octubre Rojo tendrá sus últimas dos funciones este 30 y 31 de mayo para cerrar temporada. Con un talentoso elenco y equipo creativo sudcaliforniano conformado por alumnos y alumnas de la Escuela Estatal de Arte Teatral, esta historia busca traer a la memoria colectiva este oscuro capítulo en la historia de México. La obra cuenta con cuatro frentes, lo que permite al espectador tener más de una perspectiva de lo que sucede en escena y acercarse de forma más íntima a la historia donde Ernesto, quien sobrevive a la pesadilla tras 50 años de uno de los episodios más dolorosos y vergonzosos de nuestra historia, la guerra que el gobierno de México declaró contra su pueblo en 1968 y el genocidio del 2 de octubre en Tlatelolco, siendo incapaz de olvidar, cohabita con los recuerdos de aquella época en la que vivió los mejores años de su vida y el sueño de conquistar la justicia y la libertad le sacudía el alma. Los boletos podrán adquirirse en la taquilla institucional del Teatro de la Ciudad de la Paz de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde o a través de la plataforma Ticketmaster, acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.